Dios te dice hoy, hijo mío, una nueva oportunidad está por llegar a tu vida. Serás bendecido en abundancia. Yo conozco tus problemas y tus preocupaciones, y sé que tus días han sido difíciles. Pero hoy, toda esa dificultad llegará a su fin. Hoy quiero calmar toda esta tormenta que existe dentro de ti. Yo estoy al tanto de todo lo que sucede a tu alrededor, y nada se escapa de mis manos. Permíteme conducirte por aguas tranquilas, aun en medio de la tempestad. Yo te guiaré por el camino de bendición. Clama mi nombre y no temas, porque yo estoy a tu lado. Si en estos momentos estás viviendo tiempos difíciles. Hijo, no olvides que en medio de esta crisis, yo renovaré tus energías, y te haré más fuerte. Yo conozco tu corazón, y sé lo mucho que te esfuerzas. He visto tu corazón, y conozco tus buenos deseos por salir adelante. Sé de tu esfuerzo por agradarme. Me alegra que acudas a mí en busca de ayuda. Mi deseo es que mi voz transforme tu interior. Ahora lee Filipenses 4, 6, 7 y di. No se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presten sus peticiones a Dios, y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Tu recompensa será grande en el cielo. No olvides mis palabras, hijo mío. Guárdalas en tu corazón, y siempre sigue mis mandamientos. Confía en mis tiempos, y ten paciencia, porque muchas bendiciones vendrán a tu vida a su debido momento. No olvides que después de toda tormenta, viene la calma. Después de la dificultad, vienen tiempos de paz y gozo. Solo sé paciente. No temas ni desmayes, porque yo estoy a tu lado. Yo conozco cada uno de tus pensamientos, y no me he olvidado de lo que me has pedido en oración. Pon tu confianza en mí, pues yo soy tu escudo y tu refugio. Hoy he traído para ti una poderosa palabra para transformar y dar esperanza a tu existencia. Has clamado a mí con todo tu corazón. Hoy estoy aquí para ayudarte. He escuchado tus súplicas, y sé de aquellas pruebas y dificultades que te han robado la paz. Quiero que sepas que en ninguna situación vas a estar solo, pues mi promesa es estar contigo en todo tiempo. Hijo, no hay ningún lugar en el mundo donde yo no esté. Soy omnipotente, y puedes tener la certeza de que nunca te abandonaré. Ten la certeza de que siempre estaré pendiente de ti. Toma mi mano para guiarte y sostenerte en medio de tu situación. Hijo, lee el Salmo 139, 7 ¿A dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subiera al cielo, allí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, también estás allí. Mi espíritu está contigo en todo momento. Recibe mi consuelo. Recibe esta gran verdad en tu corazón, y permite que yo obre en tu interior. Por lo tanto, llénate de mi fuerza y mi valor, para que puedas levantarte, y seguir luchando contra todo aquello que te atormenta. Suelta todos esos pensamientos negativos, que hacen pensar que algo malo está por suceder. Deja de temer al dolor, al fracaso y al qué dirán. Deja a un lado el temor a perder, y empieza ahora mismo a caminar, y a vivir con la fe puesta en mí. Ten un corazón valiente y dispuesto, sabiendo que yo soy tu Dios. Soy tu roca fuerte y tu refugio. Habla conmigo diariamente para aconsejarte en oración. Yo escucharé tus súplicas y todo lo que tengas que decirme, y te daré la fortaleza y el conocimiento que necesitas para emprender tu camino. Abre tu corazón a mis consejos. Confía y permite que se haga mi voluntad, porque yo soy tu creador. Recuerda que mientras vivas en este mundo, tendrás que enfrentar pruebas y desafíos. Muchas dificultades que pondrán a prueba tu fe. Pero todo es parte del proceso, y todo se resolverá para dar cumplimiento a mi gran propósito en tu vida. Ponme en primer lugar en todos tus caminos, y tu éxito será asegurado. Permite que mi verdad y mi sabiduría ilumine tu camino. En las grandes tribulaciones yo estaré contigo. Cuando pases por los ríos de la adversidad, no te ahogarás. No importa el problema o la dificultad por la que estés pasando. Yo habito en todo lugar. No te concentres en las cosas pasajeras. Todo tiene su tiempo y tiene su hora. Cuando lo comprendas correctamente, sabrás que siempre estuve ahí, trabajando a tu favor, en tus luchas, en tus alegrías, en tus penas, en tus fracasos y en tus éxitos. Hijo, recuerda que nada se escapa de mis manos. Hoy quiero hablarte y traerte consuelo a tu corazón. Recordarte que no soy un Dios lejano. Soy tu Padre celestial, y disfruto estar presente en cada escenario de tu hermosa vida. Estoy contigo en las buenas y en las malas. Cuando todo va bien en tus días de prosperidad y en tus noches de oscuridad, ahí yo estoy, para ti, para sanar tus heridas y darte mi mano, para que cumplas con mis propósitos y descubras la razón por la cual yo soplé aliento de vida sobre ti. Hijo, sigue caminando hacia adelante y si llegas a tropezar, te daré mi mano para que pueda levantarte. Deja ir toda ansiedad y mantente receptivo a mis consejos, en todo lo que hagas, en todo cambio, en toda decisión importante en tu vida. Ponme en primer lugar y yo te daré mi bendición. Pase lo que pase, sea cual sea la situación que estés atravesando, puedes confiar en mi palabra. Ahora, por favor, búscate un lugar tranquilo y repite conmigo la siguiente oración con toda tu fe. Señor Padre celestial, gracias te doy, porque en este día has traído esta poderosa palabra que tanto estaba necesitando. Gracias, Padre celestial, por recordarme una vez más que puedo siempre contar contigo, por hacerme saber que tu misericordia para mí es inagotable. Una vez más, estoy completamente seguro que las pruebas y los desafíos que se presenten en mi vida no han venido para derribarme, sino para mostrarme que te tengo a ti, quien peleará siempre a mi favor y en tu nombre seré más que vencedor. Mi alma y mi espíritu se regocijan y puedo sentir como mi fe empieza a aumentar. Gracias, Padre, porque esta paz que tú me das no la encuentro en otra parte. gracias por hacerme saber que mi lugar seguro está en tu presencia y que mientras permanezca en ti, todo siempre terminará obrando para bien en mi vida. Bendice todo lo que mis manos toquen el día de hoy. Bendice también mi trabajo y ayúdame a realizarlo correctamente, a no cometer fallas. bendice a todos mis compañeros de trabajo. Padre, bendice cada una de mis palabras para no decir cosas de las que no me enorgullezca. Bendice cada instante de mi vida para que con ella pueda llevar tu imagen y palabra a todos aquellos que lo necesitan. que se haga tu santa voluntad en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y Amén. Hola, ¿cómo están? Si te gustó este video dale me gusta y escríbenos en los comentarios qué te pareció. Suscríbete y activa la campana de notificaciones para que puedas saber cuándo subimos nuevos videos al canal. Bendiciones. ¡Gracias!